Y nos vamos al norte Mi corazón sufrita ya, y el alma llora y se apita Mi corazón sufrita ya, y el alma llora y se apita Para poder mitigar Para poder mitigar Porque el mar es brillo de esta vida Así corazón de bien, me gusta tu parecer Así corazón de bien, me gusta tu parecer Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Así corazón de bien, me gusta tu parecer Así corazón de bien, me gusta tu parecer Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Hay unos que saben mucho, yo, yo recién estoy aprendiendo Conforme vayan llegando, ahí los iré conociendo A la segunda, Manuel Totomayor Mi corazón sufrita ya, y el alma llora y se apita Mi corazón sufrita ya, y el alma llora y se apita Para poder mitigar Para poder mitigar Para poder mitigar Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir Llevando la cruz de deber, ahí caminando hasta morir